La llamara, la llamara Me lo dieron, después de haber entregado Unos bounties y pues bueno Dice ahí que nos fuéramos a Marte Y pues bueno, que es lo que tuve que hacer Tuve que buscar En patrulla, en todos Estos cofres me iba a salir una Pista sobre la arma que Me podría tocar, entonces Para no estarse a las cansadas, pues bueno Ahí anduve, busque y busque Por todos los cofres, ahora sí que anduve Farmeando cofres y pues bueno Como ustedes también pueden ver, de paso Haciendo otras misiones y pues Bueno, que al final encuentro En este oscuro rincón Así, y pues ahí me salió Y todo me quedaron Me salió ya pues Lógicamente después de un buen rato De andar en chinga, de andar para ahí y para acá Y pues bueno, como ya tenía Muchos contratos Pues bueno, yo seguía haciendo El resto de los contratos para poder Pues llegar así bien chido A dejar varios, que valga la pena Que uno anda así Pues ese consejo, ahora sí que yo creo Que ya todo el mundo lo sabe Pero para ustedes Los que son nuevos en Destiny O para los que no saben que onda Pues bueno, les aconsejo Que siempre cuando vayan a hacer una misión O vayan a hacer algo Llévense varios contratos Que crean ustedes Que los pueden hacer Al mismo tiempo Así que pues bueno Para que también después Este, de todo esto Pues acaben Y al final Entreguen buenos contratos Y vayan armando sus propios Vayan nivelando su nivel Ahora sí que Con, por ejemplo Con la La órbita muerta La guerra futura Todas esas cosas Pues eso ayuda Y pues bueno Regalitos les pueden dar después Así que pues bueno Como les dije yo Pues aquí terminando De esta madre Que ya está Los pinches lágrimas De cocodrilo Y haciéndolo sufrir Tome Sufre El cabrón Sufre Y pues bueno Como les dije Para no hacerse las cansadas Les voy a cortar El video Así que pues bueno Ya en la En la En la torre Hay que ir con el armero Para que nos dé La siguiente pista Y pues toma Chango Ahí está Tome A ver Deme que onda Un arma De luto Contratos Adquiere un módulo De munición De la edad De oro Prestito Del Chuy El agente De los nueve Y pues bueno Yo aproveché Que este fin de semana Vino Y pues bueno Lógicamente Luego luego Pues fui a buscar Al pinche Chuy A ver que traía En su bazar A ver que traía En su puesta Ambulante Y pues bueno Me pidieron una batería Así que pues bueno Para allá voy Si ustedes recuerdan Este fin de semana Estuvo Ahí donde está La vanguard Y pues bueno Para allá voy Así que Correle Correle Dejen pasar Cabrones Y pues bueno Aquí está el feo Este No manchen Y pues bueno Como ustedes pueden ver Ahí Y si ustedes Se acuerdan Trajo ese pinche Ah Ese francotirador Que todo el mundo Dijeron No mames Y pues bueno Allá me dio La siguiente pista La cual tengo que hacer Y pues bueno Dice A ver Otro se los leo Por si no lo leyeron Dice Has demostrado Y pues una Un armazón De ametralladora Complicado Tiros a la cabeza En las rachas Y pues bueno Lógicamente Nos está pidiendo Tiros a la cabeza Y pues que mejor lugar Que ustedes saben En la luna Es el lugar favorito Que todo el mundo Conoce Y pues bueno Antes de ir Tengo que venir Por unas pocas De munición Pesada Ya que pues bueno Ahora si que ando pobre Ando peor que bruja Porque chale He gastado Todo el glimmer Que tenía Y pues no he tenido Tiempo de farmearlo Así que pues bueno Entonces el templo De crota Ustedes ya saben Ahí donde se abre Esta puertita Ahí es donde va a estar Lógicamente Sin matar al mero mero Para que pueda uno Seguir Ahí este saliendo Entonces pues bueno Simplemente pues Despacito Poco a poquito Decía ella Y pues bueno Hasta que se cumplió Y como ustedes pueden ver A la derecha Ahí ya se cumplió El contrato Si me tomo un poquito Porque ahora si que es una Una ametralladora Y como ustedes saben El retroceso es inmenso Entonces pues bueno Poco a poco Tirito a tirito Y en la cabeza Y pues bueno Estuvo mucho mejor Así que pues bueno Ya después de todo esto Ya está Como ustedes pueden ver Ya cumplí varios Y pues bueno Aquí me faltaba este Que es nudillos de metal Así que pues bueno Y una vez aprovechando El viaje Como les dijo Les dije Pues bueno Hay que terminarlo Y como ustedes Otra vez Para no hacerse a las cansadas Pues bueno Lo estuve haciendo Un buen rato Y pues bueno Aquí como pueden ver Y ahora me faltaba uno Y dije Puta madre Pues que onda Pues de una vez Que se le cargue La china Este cabrón Ya que pues bueno Me ha estado matando Muchas veces Y pues de una vez Le llegó su hora Chingueno de chona Así que tome cabrón Calle Y pues ahí están Nodillos de metal Y pues así termina Ahora si que Esos bounties Y pues bueno Ahora de regreso A la torre Para entregar El bounty Y que me den Esta arma excepcional Que es una matralladora De luz Y pues bueno No Este No Ahora si que Todo el mundo Usa mucho más Los cohetes Las cohetes Pero bueno No importa Vamos Y pues vamos Con el armero Otra vez Para que nos de Nuestra arma Y entonces Como pueden ver Aquí Pues aquí está señor Gracias Y pues bueno El excelente consejo Fue la recompensa De este guardián Así que pues bueno Es una matralladora De luz En el cual pues Oh chinga Tengo que quitar esta madre Y a ver Donde estás Ahí estás Quebrona Y pues el excelente consejo Una matralladora De luz O fuego O como le llamen Y pues bueno Empieza con 302 De De A ver si que De daño Aquí están Todas las A las mejoras Por ahí Ya he leído Unas 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 cosas Que dicen Pues que no es tan buena De todas maneras Pues bueno Fue gratis No me importa Yo la tomo Y pues bueno Así Así concluimos Con este bounty Que es una voz En tierras salvajes Así que Carnales ya saben Si les gustó el video Por favor Denle un like Denles dos Que son gratis Compártanlo Y pues si no sabían Hacer este bounty Ya lo saben hacer Así que pues bueno Me despido Hasta el próximo video Y hasta luego Ya me voy Un saludo